Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Déjame platicarle que un juez federal giró orden de aprehensión contra 14 elementos de la Policía Federal relacionados con el ataque a dos diplomáticos estadounidenses en agosto pasado allá en Tres Marías, en el estado de Morelos. Los 14 policías federales adscritos a la estación Tlalpan estaban bajo arraigo por su probable responsabilidad penal en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y daño en propiedad. ¡Ajero!